Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar es la hipertrofia o tachenoidia en la areola. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar el día de hoy es de la cicatriz hipertrofica en la areola y el tratamiento para ella y el tratamiento para ella. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. She's fine, thank you. ¿Qué edad tienes? 29. She's 29 years old. ¿Cuánto es tu actual work? ¿A qué te dedicas? Soy modelo. She is a model. ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? De Venezuela. She is from Venezuela. Muy bien. ¿Cuándo tienes tu cirugía de implantes? ¿Hace cuánto tuviste tu cirugía de implantes, mamá? Hace tres años. Aproximadamente tres años hace. ¿Qué pasó con la cicatriz alrededor de la areola? ¿Qué pasó con la cicatriz alrededor de la areola? Se puso como queloide. She said that was an hipertrofic scar. No, después de unos ocho, diez meses. Aproximadamente eight or ten months, aproximadamente after the surgery. ¿Dónde estás hablando con la cirugía de implantes? ¿Hablas con el cirujano plástico de eso? Ya, después no lo volví a ver. She said that she didn't talk about. But in the first eight months, everything was okay. Pero en los primeros ocho meses, todo estaba bien. Todo estaba bien. Pero estaba tomando tratamiento. Me estaban inyectando la cicatriz para que no se pusiera queloide. Ah, okay. In the first eight months, there was a shots in the scar. So don't be hipertrofic. Do you know what the shots was? ¿Sabes lo que te inyectaban? No. Okay. Generally, the shots are with corticosteroids. Generalmente las inyecciones son con corticosteroides. But here and there, here, you can see here. This is all the scar here. And all the scar here. We're going to show you laterally. Se los vamos a mostrar de manera lateral. This is the scar. This is the wide of the scar. Aquí está el ancho de la cicatriz. This is not normal. This is the nipple. Aquí está el pezón. And this is the areola. And this is the scar. Also here, in the other. In the other one, we can see that this is the nipple. Aquí está el pezón. And here is the scar. Ya que se ve la cicatriz. It's very wide, the scar. Aquí se ve que la cicatriz es bastante ancha. So, I am going to show you something about her braille. Vamos a mostrar algo acerca de ella. This was the... How many scars do you have in your body because of surgeries? ¿Cuántas cicatrices tienes en tu cuerpo por las irquias? Tengo dos en la espalda y las de las aviolas. She said that only in the back and here in the areola. ¿Por qué en la espalda? Tenía escoliosis idiopática. She had idiopática escoliosis, so she had a surgery about that. Entonces, tuviste una cirugía por ahí. How long ago do you have that surgery? ¿Hace cuánto que tuviste esa cirugía? Hace 15 años. About 15 years ago. Okay. You were very young. Estabas muy joven. Sí. I'm going to show you. She has this scar that also is hypertrophic about 15 years ago. Aquí se ve esta cicatriz que está hipertrófica y que se ve desde... Es una cicatriz bastante amplia. Se ve que va desde aquí hasta acá. Es una cicatriz muy amplia por la cirugía de columna. So, she has an hereditary factor. Así que ella tiene un factor hereditario para desarrollar este tipo de cicatrices. The hereditary factor is very... It's very complicated to be treated. El factor hereditario es muy complejo de tratarlo. You have to give so many treatments. Tú tienes que llevar a cabo muchos tratamientos. So, we are going to give you some advice. Se ve desde aquí hasta acá. La columna de ella se ve bastante bien. Perfecta. Only the scar that is hypertrophic. Solamente la cicatriz que está hipertrophic. Vamos a pasar a la frente. Aquí por la frente. The same thing happened here in this scar. La misma situación pasó aquí en la cicatriz. In this scar that is around the nipple. En esta cicatriz que está alrededor del pezón. So, the first tip is that you are going to have a plastic surgery. El primer consejo sería si tú vas a tener una cirugía cosmética. Lo primero sería que tú cheques factores hereditarios en tu familia. Si hay gente que tenga cicatriz queloide o hipertrófica. O algo más sencillo sería si tienes una cirugía previa, ver cómo cicatrizó esa cirugía. Y tú tienes una cirugía porque es una c-section o otro tipo de cirugía. Si tú tuviste una cirugía de apéndice o cesárea o algo, te vas a dar cuenta qué tipo de cicatriz es. Si es este tipo de cicatriz, entonces el tratamiento es más riguroso. Y tú tienes este tipo de cicatrización. Tienes que tener una cirugía muy completa. El primer paso es, como ella dijo, es con fotos de corticoesteroides en la scar. El primer paso es poner inyecciones de corticoesteroides en el área. También con ointmentos y patches y otras cosas. También se ponen cremas y se ponen parches y todo. Pero ella, cuando ella empezó a hacer, hace 8 meses antes y después, 8 meses después. Pero en ella, 8 meses después de que lo dejó de hacer, entonces la cicatriz apareció. Así que una muy buena opción es la radioterapia. Y bueno, aquí en este caso, las inyecciones de corticoesteroides, la radioterapia y llevar a cabo esto por 1 o 2 años. Siempre hay un experto que se encarga de radioterapia, de estar radiando a la paciente y darle seguimiento. Así como dermatólogos y el cirujano plástico que se encargan de darle seguimiento a este tipo de factores hereditarios que tienen que ver con la cicatriz hipertrófica o queloide. It has to be a team of dermatologists, radiology, and also the plastic surgery to give the care that is necessary for this kind of scars. That would be the advice. Ese sería el consejo. Y el otro consejo sería, si tú vas a tener otra cirugía, maybe for the breast implants, there are other techniques, but the problem is that the breast implants only, the duration is only of 10 years. Y bueno, para implantes mamarios, quizás otra técnica que pudiera haberle resultado ya muy buena, por la cuestión de la cicatriz, is that to put the breast implants for here, for the armpit. Sería haber colocado las implantes mamarios aquí por la axila or by the, here. Here by the umbilical patch for you, here. The, can be put here, the breast implants. En el caso de ella, que ya sabe que tiene este factor, a futuro si se quiere recambiar, el problema es que, bueno, están ahí las cicatrices, pero una vía de abordaje que hubiera sido muy buena para ella, hubiera sido a través del ombligo o de la axila. El problema de estos implantes es que solamente duran 10 años. El problema de estos implantes es que este tipo de implantes solo duran aproximadamente 10 años. El implante que tiene ahora puede ser para la vida y que los implantes mamarios que tiene ahorita pueden ser de por día. Ok, ok, well, that would be the advice for her. Ese sería el consejo para ella. We are going to do exactly the same video with, without the censor part. Haríamos un video similar en otras plataformas y la parte censurada, para que puedan verlo de manera clara. I am Dr. Gustavo Quiroz, see you, and until next time. Soy el Dr. Gustavo Quiroz, gracias por vernos y hasta la próxima. Bye. Bye.